El Comité de Sanidad Vegetal de Quintana Roo alertó sobre una gran nube de langostas que viene desde Centroamérica y amenaza los cultivos de la península de Yucatán. Los insectos que se conocen por devorar hectáreas enteras de cosechas ya están llegando a Belice y es cuestión de días para que entren al territorio de Quintana Roo. La dependencia afirma que en un promedio se comerán unas 400 especies de plantas. Según la agencia Cuadratin en Quintana Roo las recientes lluvias afectaron las cosechas pero con la llegada de las langostas se espera acaben con cultivos de caña, papaya, chile, tomate, plátano, coco y mango. A Belice explicaron están llegando un enjambre y aunque su llegada es cíclica en Quintana Roo las pérdidas de los campesinos es considerable. Las langostas son inofensivas para el ser humano, destacan por su belleza pero su voracidad las hace ser vistas como un gran enemigo.